Bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del Amparo Directo 30 Diagonal 2020, que es un importante caso resuelto por la Suprema Corte en materia de libertad de expresión. ¿Qué alcances tiene la libertad de expresión cuando opera algún tipo de reparación de responsabilidad civil por haber excedido los límites de la propia libertad de expresión? ¿Qué alcance tiene una vertiente de la libertad de expresión como puede ser las opiniones vertidas en medios de comunicación? ¿Qué tan relevante es que quienes son sujetos de esas opiniones a su vez hayan ocupado cargos públicos o sean personajes de relevancia pública? En fin, de todo esto nos van a platicar nuestros invitados y para ello le doy la bienvenida al programa a Manuel Andrade. Manuel, bienvenido a Ya lo Hijo la Corte. Muchas gracias doctor, muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirte. Muchas gracias igualmente. Muy amable y también le doy la bienvenida al programa a Mariana Aguilar. Mariana, un gusto recibirte en tu programa Ya lo Hijo la Corte. Muchas gracias doctor, qué gusto estar aquí. Igualmente, pues empezamos contigo Mariana. Claro. Se trata de un amparo directo, esto implica que bueno, pues hubo un proceso jurisdiccional, en este caso competencia del foro común previo y que fue escalando hasta que llega el caso a conocimiento de la Suprema Corte. Cuéntanos, cuéntanos los hechos y luego cómo es que llega. Bueno, el inicio de todo este caso fue a principios de 2016 cuando un analista y un investigador publica una columna en diversos medios de comunicación en donde toca hechos que involucraban a una persona que había sido funcionaria pública. Estos hechos tenían que ver con el trámite de un procedimiento, la apertura de una investigación y también sobre la gestión que esta persona desempeñó mientras estaba en el cargo. El funcionario demanda a este columnista porque considera que los hechos que se plasmaban en esta columna, así como las opiniones que estaban ahí vertidas, lo lesionaban en su honor. Llega, entonces inicia el juicio y en la primera instancia el juez que conoció de este caso absolvió al columnista de las prestaciones que se le reclamaron. Sin embargo, ya en la apelación, la sala civil que conoció del recurso revoca la sentencia de primera instancia y condena al columnista a pagarle al exfuncionario público una indemnización por los daños ocasionados. Esencialmente la sala lo que considera es que no era propio tratar hechos que se vinculaban con un procedimiento que estaba en trámite, es decir, que todavía no había alcanzado una sentencia definitiva, y además que las expresiones que se habían utilizado en la columna eran ofensivas y por lo tanto habían lesionado el honor de esta persona. El columnista acude entonces al amparo directo. En este amparo lo que dice hace valer varios argumentos, pero los principales fueron, bueno, a ver, esta persona ocupó un cargo público. Los hechos de los cuales yo estoy hablando se relacionan con ese cargo y con cuestiones que interesan a la sociedad. Además se trata de hechos que eran del conocimiento público, es decir, no era un tema que él estuviera revelando por primera vez o que solo él conociera, sino que era de nuevo de conocimiento público y que las expresiones al final del día estaban relacionadas con estos hechos. Dice, los hechos había una presunción de su veracidad y por lo tanto debe entenderse que no hice un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, que era el argumento de la contraparte. La corte tiene la oportunidad de evaluar los méritos de este caso para atraerlo y que se resuelva en esta instancia y dice, sí, hay una importancia en seguir desarrollando una doctrina bastante ya desarrollada en cuanto a cómo interactúa la libertad de expresión con los derechos de la personalidad, en este caso era el derecho al honor de la otra persona, pero con estas particularidades donde tenemos involucrados a un funcionario público, a una persona que podríamos catalogar como periodista sobre un tema que parece ser de relevancia pública en principio y sobre todo atendiendo al género periodístico del cual estamos hablando, que es una columna donde mayoritariamente se expresan opiniones. Entonces, ¿a qué estándares vamos a sujetar estas expresiones para ver si están protegidas o no por el derecho a la libertad de expresión? Así llegó aquí. Así es como llega a conocimiento de la corte. Muchas gracias, Mariana, por esta síntesis. Vamos contigo, Manuel Andrade, porque una cuestión que aborda la sentencia en su primera parte tiene que ver con el marco jurídico aplicable. Toda vez que se presenta la demanda en un juicio ordinario civil en la Ciudad de México y en la Ciudad de México hay una regulación genérica para este tipo de procesos donde se demanda daño moral y eventualmente pudiéramos por ahí, luego por las conclusiones del jeje de la sentencia no lo trata, pero eventualmente daño punitivo, pero si este daño moral tiene como fuente el ejercicio de la libertad de expresión tiene la Ciudad de México, lo aclaro, otro marco normativo diferente. Cuéntanos esta parte, si fueras tan amable. Claro que sí, cómo no. Así es, existe un marco normativo en general para los casos en donde se demanda una reparación por daño moral y esta se regula por el código civil de la Ciudad de México. Pero existe una ley especializada para casos en donde el conflicto sea por el uso o el abuso más bien del derecho a la información y también el abuso de la libertad de expresión. Esta ley contempla los casos en los que se puede demandar y también los elementos de la acción para demandar este tipo de perjuicios derivados de los usos de estos derechos, tanto libertad de expresión como de acceso a la información pública. Pero sí tiene regulaciones distintas en cuanto a la manera en cómo se puede sancionar uno u otro caso y son muy importantes porque el código civil regula aspectos que merecen sanciones, como lo acabas de decir, punitivas, mientras que en el otro ordenamiento particular establece consecuencias que derivan de la naturaleza de estos ejercicios de derecho a la información y libertad de expresión. Y son muy distintos, son muy distintos porque se trata de conductas diferentes, se trata también de relaciones distintas entre particulares y entre una persona que ejerce su derecho a la información o el ejercicio de derecho a la libertad de expresión frente a actuaciones de servidores públicos. Entonces, sí era muy importante dilucidar en este caso cuál era la norma aplicable porque en el juicio civil la sala aplicó las dos normas. Dijo, se aplican subsidiariamente, no se trata de que haya una especialización para un caso y se aplique una norma para otro, sino que se aplican simultáneamente y esto pues deriva en un montón de sanciones para este tipo de casos en donde se está haciendo valer un perjuicio derivado de una opinión informativa. ¿Qué sucede? Que el código civil establece sanciones pues un poquito más severas, ¿no? Porque como no se contempla en un inicio este ejercicio de libertad de expresión, sino una relación en donde el daño puede ser hacia la persona a la que está dirigida la opinión, pues la sanción es más fuerte, ¿no? En cambio, el escrutinio para un ataque, por así decirlo, o una opinión más bien que se genera en materia de interés o en temas de interés público, pues el estándar es diferente. Es diferente por el nivel de importancia que tiene para la sociedad este tipo de información que se da a conocer por parte de los periodistas. Entonces, lo que se decidió en la primera sala fue que la norma aplicable era la especializada, ¿no? Que es esta que regula todos estos aspectos relativos a una demanda por una afectación o una posible afectación generada por una opinión en el uso de la libertad de expresión. Y no es aplicable el código civil que regula en especial estos otros temas que no tienen nada que ver con derecho a la libertad de expresión o derecho a la información. Correcto. Oye, y nada más para precisar, Manuel, evidentemente esto, pues es porque esta norma más específica en el caso de la capital de la república existe, pero pudiera alguien que esté escuchándote, que esté viendo el programa en otra entidad federativa, pues si no se legisló con ese grado de especificidad, evidentemente lo remitiríamos a la norma civil. ¿Es esto correcto, Manuel? No tanto, porque lo que pondera es la doctrina jurisprudencial, tanto nacional como internacional. O sea, existen estándares ya desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también en tratados internacionales que han sido también adoptados por la Suprema Corte para tratar este tipo de asuntos. Entonces, sí era en este caso, porque era parte de la litis, determinar cuál era la ley aplicable. Se tenía que hacer, sin embargo, independientemente de cuál era la ley aplicable, lo que se tiene que observar son los principios que ha establecido y desarrollado la Suprema Corte en materia de derechos a la libertad de expresión. Entonces, en las entidades en donde no existe esta ley especializada... Nos vamos al parámetro que construye, que por cierto ya tenía incluso precedentes. Ya venía, había habido una construcción en años anteriores de todo el marco de libertad de expresión. Muy bien. Mariana, regreso contigo. ¿Qué tan importante es el contenido de las expresiones? Y lo pongo en estos términos. ¿Qué tan importante para la determinación de una responsabilidad civil y de la correspondiente indemnización, evidentemente, es que se ventilen temas de interés, que podremos llamar temas de interés público? No áreas que corresponden eventualmente a alguien diría, oye, pero te estás metiendo con mi vida privada, con mi esfera de intimidad familiar, con relaciones de amistad que no tienen nada que ver con algún interés que si el vecino quiere saber o el compañero de trabajo, etcétera. Temas de interés público. ¿Tiene relevancia? Sí, desde luego. Es algo muy importante. Creo que ya se estaba aquí delineando. Esta interacción entre derechos, por un lado, a la libertad de expresión, información de opinión, frente a los derechos de la personalidad, tiene muchísimas configuraciones. Importa la relevancia que pueda tener el tema del que estamos hablando, el tipo de contenido, es decir, si lo que se está haciendo es una mera divulgación de hechos, si se están expresando opiniones, digamos, aisladas, genéricas, o si está, como generalmente sucede esta mezcla de ambas tipos de discursos. Hay otros elementos también relevantes y lo importante de tener la claridad de cuál es el tipo de discurso frente al cual estamos, cuáles son las partes involucradas, cuál es el tema que se está tratando y cuál es específicamente el texto, hechos, opiniones, es cómo vamos a construir entonces, a qué estándar vamos a someter este discurso a efecto de poder concluir si está protegido por estas libertades o si por el contrario tuvo una intromisión demasiado lejana en los derechos de la personalidad de la contraparte. Porque el derecho a la libertad de expresión, como todos los derechos, ninguno es absoluto. Entonces está este juego de hasta dónde podemos meternos o no. Ya lo decía, doctor, el tema de decir, a ver, el tema es de relevancia pública o es un tema que incumbe a mi vida privada nada más. Entonces, bueno, para ir por partes, definitivamente este asunto involucraba un tema de relevancia pública y esto ya nos amplifica los márgenes o los límites a los que puede llegar la libertad de expresión. En cuanto al contenido propio de esta columna que estábamos analizando, había habido confusión, me parece, a lo largo de las distintas etapas procesales sobre qué tipo de discurso era. Se le estaba dando el tratamiento de divulgación de información, como si lo que se estuviera haciendo era una labor, no sé, de reportaje y se le estaba sometiendo a otro tipo de estándares. No, tuvimos que ilucidar. A ver, aquí una columna por definición es casi una opinión, pero claramente se construye a partir de hechos. Entonces, los hechos, como son demostrables, son constatables, están sujetos a criterios de veracidad, de falsedad, de imparcialidad. Las opiniones no, no podemos hablar de opiniones verdaderas o falsas. Entonces, poder distinguir muy bien cuándo estábamos hablando de un hecho, cuándo estábamos hablando de una opinión, es tremendamente relevante, además dado que el tema era de relevancia pública. Lo que se dijo aquí es, bien, tenemos que verificar si los hechos sobre los cuales está opinando, que como comentaba al inicio, tenían que ver con la gestión del funcionario público, si cumplían con estos límites de la veracidad. Y ya a partir de ello, ver si las opiniones que se construían sobre ellos están relacionadas, contextualizadas con este mensaje en general, o si eran cosas completamente ajenas y que pudiéramos decir, no, bueno, no venían al caso, son ofensivas porque sí, y no aportan a la construcción de una opinión crítica en la sociedad, a tratar de formar algún tipo de debate. Es decir, ¿no? Entonces... De contribuir al debate público propio de una democracia deliberativa. Totalmente. Donde los temas se analizan, se discuten, en algunos estaremos de acuerdo, en otros discreparemos, pero el enriquecimiento que se logra a partir de esa discusión y de ese debate es lo que hay que privilegiar. Y no el hecho de tener, digamos, opiniones incontestables o evitar la crítica de quien es o ha sido servidor o servidora pública también. Sí, aquí hay un tema, justamente, también es relevante ver en qué medida esta persona que está expresando su opinión deja muy en claro que se trata de una opinión y no lo está presentando como un hecho incontrovertible. Y en eso, Mariana, podríamos afirmar que la sentencia es contundente porque incluso en la sección del periódico donde aparece es la sección de opinión. Claro, sí. Eso lo dice la sentencia. Sí, sí. Porque, de nuevo, había como esta confusión de inicio sobre como si estuvieran informando los hechos, como tratando de dar la noticia. Y era como, no, o sea, la finalidad de este texto no es informar, eran hechos del conocimiento público, fue parte de la defensa, es decir, opinan sobre eso. Y el autor es columnista. Sí. No es reportero. Exactamente. Pudiera parecer, a lo mejor, quien está viendo el Palma dice, bueno, pero la frontera puede ser muy porosa, muy sutil. Pero hay, yo creo que en el ejercicio del periodismo. Es un abanico. Hay un abanico, ciertamente, pero sabemos quiénes opinan y quiénes hacen reportajes que están basados en información. Y lo que tú decías es muy importante porque, claro, en opinión hay un componente eminentemente subjetivo de quien suscribe el artículo. Esta es mi apreciación de los hechos. Claro, tú decías también, Mariana, bueno, pero con base en ciertos hechos, porque en esa columna también se refieren hechos. Exactamente. Sí, pero la valoración que se haga, la interpretación, lo pongo así, de esos hechos, ese es mi criterio. En un reportaje, me parece que el apego, ahorita hablamos, ahorita que recemos del corte, hablamos de veracidad y de verdad, pero el apego a lo acontecido, pues es algo que le da un plus importante y que amerita una protección reforzada, si es que el contenido efectivamente refleja eso. Exacto. Y si es un contenido falso, pues bueno, me decía un amigo que expone estos temas en una escuela de derecho, es como si sale el día de mañana ocho columnas, Manuel Andrade rompió el récord mundial de maratón. Y dice Manuel, oye, pues esa información me hace quedar muy bien, soy el récord man de maratón y todo, pero pues es falso. Bueno, creo que es falso, Manuel, salvo que hayas roto el récord de maratón, pero fíjate, ¿por qué? Porque eso no es una opinión. Yo no estoy opinando que Manuel rompió el récord de maratón, ese es un hecho. Y el hecho es constatable. O es o no es. O no es, tal cual. Pero ahí es donde viene la cuestión. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en el análisis de esta sentencia, la que resuelve el amparo directo 30 diagonal 2020 con nuestros invitados. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso, en este su programa ya lo dijo la corte, para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo 30 diagonal 2020. Regreso contigo, Manuel Andrade. A ver, nos planteaba ahorita Mariana, antes del corte, esta diferencia entre opinión y reportaje, por cuanto a que la opinión tiene un componente, decíamos, subjetivo, es una apreciación que hace el autor de la propia opinión. Y en cambio, en una nota informativa, cuando lo que se transmite no son opiniones, sino informaciones, pues sí, digamos, amerita un mayor apego a los hechos. Ahí entra un concepto que la sentencia incorpora y que incluso en la discusión contemporánea sobre libertad de expresión, pues es antigua porque ya estaba en New York Times versus Sullivan de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es veracidad. Te lo planteo porque eventualmente alguien que esté viendo el programa dice, oye, a ver, ¿veracidad es lo mismo que verdad? ¿Es lo mismo, Manuel? No. No, y este punto es muy importante para tratar de estos temas de libertad de expresión. Bueno, como lo comentaba hace ratito Mariana, en este tipo de asuntos hay que verificar y hay que poner especial énfasis en el tipo de documento que está en controversia. Podría ser un reportaje, podría ser de estas noticias en donde escuchamos hechos, ¿no? Por ejemplo, el tráfico estuvo pesadísimo hoy porque hay una manifestación en reforma de insurgentes, ¿no? Estamos ante hechos, ¿no? Hechos. Las opiniones se vierten en otro tipo de trabajos periodísticos como las columnas. Estas columnas pueden contener tanto hechos como opiniones. Entonces, lo que opera cuando se trata de hechos u opiniones que tienen relación con hechos es de que haya cierta veracidad, pero no hay que confundir, como bien lo expresas, o más bien surge esta duda, ¿es lo mismo veracidad que verdad? No, no lo es. ¿Por qué? Porque debemos de tener en cuenta que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión como parte de un desarrollo social democrático debe de tener cierta tolerancia, incluso al error, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que se exige en el parámetro constitucional es que haya cierta veracidad, es decir, que haya un soporte razonable de esta información que revele que hubo un trabajo periodístico con cierta diligencia, con cierta responsabilidad, pero sin establecer una obligación de una veracidad exhaustiva que nos dé lo que decir es que sí pasó verdaderamente las cosas tal como las está diciendo este columnista, este periodista. No, ¿por qué? Porque a la larga esto nos va a llevar a una limitante al derecho a la libertad de expresión, nos va a llevar al extremo de exigirle al periodista o a quien expresa la opinión casi, casi como si fuera un juez, ¿no? De danos una... Y que a veces ni siquiera un juez, ¿no? Sí, porque también existe la figura del error judicial. Exactamente, exactamente. Entonces, sería a la larga una limitante al ejercicio de este derecho. Entonces, no. Esta veracidad a lo que se refiere es a que haya un soporte más o menos razonable que evidencie que hubo una diligencia y cierta responsabilidad soportada en ciertas fuentes, porque tampoco nos vamos a poner a exigir el tipo de fuente en la que se debe soportar un periodista, sino que haya cierto tipo de soporte de estos hechos para poderlos dar a conocer a la opinión pública. Claro. En ese sentido, digamos, un desapego respecto a hechos probados o contrastados en el marco de un proceso judicial, por ejemplo, no necesariamente conllevaría una responsabilidad civil, ¿no? ¿Esa sería la conclusión? Exactamente. Porque si se acredita la diligencia en la investigación, por ejemplo. Así es, así es, porque a lo mejor lo que podría acontecer es también ver cuál es la intención del periodista. Es decir, si él tenía conocimiento de que esos hechos eran falsos, ahí sí estamos en un problema, ¿no? Para quien expresó la opinión. Pero si las fuentes que utilizó fueron más o menos razonables o se demuestra que hizo una labor meramente periodística y después existe algún error, bueno, pues el derecho a libertad de expresión también permite que haya un derecho como de réplica para corregir este tipo de errores. Y equilibrar de esa manera el efecto que hubiera podido tener. Exactamente. Que digamos que Manuel Andrade es el récord del maratón, ¿verdad? No de 40, sino de 20 kilómetros. Ah, de medio maratón, aclarando. Bueno, fíjate, ese es un dato de hecho. Así es. Podría ser, en efecto, fíjate. Es un ejemplo. Es que tú informaste que era el maratón completo, que son 42 kilómetros. Exacto. No, yo nomás corrí 21. Exactamente. Sí, sí, muy bien. Así es. Qué buen ejemplo. Cuadre para el ejemplo. A ver, dentro de... El ámbito dentro de la materia, digamos, protegida por la libertad de expresión, incluyendo la vertiente de libertad de opinión, está una reflexión que la sentencia aporta, creo yo, de manera muy clara y muy puntual sobre la temática. Y te lo planteo, Mariana, porque me parece que en la lógica de un país que quiere ser, no sé si lo hemos logrado o no, pero digamos, aspiramos a ser una democracia constitucional consolidada, pues se requiere un debate público abierto, robusto y desinhibido. Y estoy citando, obviamente, a Neurotimes vs. Sullivan, ¿no? En esa famosa configuración de los años 60 del siglo pasado. Esto, a su vez, impacta, Mariana, en una protección quizá reforzada, me atrevo a decirlo así, reforzada o más sustantiva o más extensa de eso que llamamos discurso político. Del discurso que tiene que ver con la cosa pública, que tiene que ver con quienes nos representan, que tiene que ver con la evaluación del desempeño de servidoras, de servidores públicos, que tiene que ver con el uso del presupuesto público, con las inversiones que se hayan hecho, con contratación de deuda, con el estado de las finanzas públicas que administran en nuestro nombre quienes de manera coyuntural ocupan un cargo público, pero no es de su propiedad ese dinero que nosotros pagamos de impuestos. ¿Todo esto tiene relevancia para cuando llega un caso a un tribunal saber dónde están los límites? ¿Cuándo se sobrepasaron esos límites y cuándo no? Sí, totalmente. Me parece que este tema de la relevancia pública o el interés público en el tema que se está tratando es probablemente lo primero que tengamos que analizar. ¿Por qué en esta lógica de cuál es el estado o qué tipo de sociedad queremos ser y garantizar este pluralismo de ideas, que nadie tenga coartado de, digamos, anticipadamente la posibilidad de decir cosas, es muy importante determinar si el tema en sí, de nuevo, es relevante? Es importante decir, no hay un listado de cuáles son los temas relevantes. Definitivamente el discurso político es uno de ellos o generalmente es uno de ellos. El discurso político sería como muy evidente. Exactamente. Habría un consenso incluso en el derecho comparado sobre esto. Totalmente, sí. De hecho, muchos de estos estándares que se han construido en los precedentes de la Suprema Corte se apoyan en criterios de la Corte Interamericana, en derecho comparado, ya lo dice el New York Times contra Sullivan. O sea, son maneras de ir sistematizando al nivel interno cosas que están desarrolladas en muchos sistemas. Lo comento, el tema del listado, porque sería importante que no se crea que solo cuando se ven involucrados determinadas personas o determinados temas, podríamos estar ante un tema de relevancia pública. Esto tiene que analizarse caso por caso y habrá cosas que a lo mejor podríamos decir, no es de relevancia para toda la nación, pero puede ser relevante en una comunidad. Vaya, hay que analizar los contextos políticos, económicos, sociales, para determinar si el tema es de interés en su contexto. Aquí estábamos hablando de un mensaje que tuvo alcance nacional sobre personas con proyección pública a nivel nacional. Entonces, tal vez era un poco más claro, pero dejar muy apuntado que no es exclusivo de ese tipo de casos cuando podamos estar frente a temas de relevancia pública. Lo que sí es que efectivamente se ha reconocido una protección reforzada o como una presunción. De entrada, todo discurso expresivo, prácticamente todo discurso expresivo, se presume que está dentro de la protección. Es la premisa. Pero aparte están los discursos políticos, aquellos que efectivamente involucran a funcionarios públicos en el ejercicio de su encargo, porque si son otros temas, no hay esta protección reforzada. Puede ser también un tema de relevancia pública dependiendo de la situación, pero no es, digamos, así a primera vista. Y hay un tema adicional cuando la persona que se está expresando tiene que ver su mensaje sobre cuestiones de su dignidad. Estos tres ejemplos son de la protección reforzada. Nuestro caso se ubicaba en este, pero bueno, podría haber otros donde no sea tan evidente y se tenga que hacer este ejercicio interpretativo y dentro de un contexto para determinar si vamos a aplicar estos estándares. Oye, decías, Mariana, que los temas, el listado, digamos, de temas que son sujetos de un nivel de escrutinio, de un nivel de protección, de protección reforzada, como en el caso del discurso político, etc., no existe ese listado. Te pregunto y te planteo, ¿pudiera esto también cambiar en función no solamente del tema, sino de la época en la que se emite el juicio? Y te lo digo porque ahorita escuchándote, estaba recordando ese famosísimo artículo que publicaron en 1896 en la Harvard Law Review, dos grandes autores que fueron Samuel Warren y Louis Brandeis, luego Brandeis llegó a ser Justice de la Suba Corte, sobre el derecho a la privacidad. Y ellos, en 1896, fíjense, era pues casi otro mundo, ¿no? Decían que el derecho a la privacidad nos tenía que proteger frente a los chismorreos. Ese era un argumento, ¿no? Porque, pues claro, no había televisión, no había radio, no había internet, no había Facebook, ¿no? O Twitter, etc. Y, pues, ¿qué te afectaba en tu intimidad? Pues lo que decía tu vecino de ti. Claro, lo que andaba ahí platicando. Que andaba platicando tu vecino, que hiciste o que no hiciste, etc. Entonces, fíjense cómo en una sociedad tecnológica, el mismo tema, tu configuración de lo que tú entiendes por privacidad, por esfera íntima, por esfera familiar, privada, etc., puede cambiar. Sí. Puede cambiar. ¿Coincides? Sí, totalmente. El impacto del tiempo. Y, o sea, es relevante también para determinar si algo de interés público, el momento en el que estemos, el lugar en donde estemos, lo que hoy pueda ser importante, ayer no lo era o mañana ya no lo va a ser, ¿no? Pero tampoco caer, creo yo, automáticamente en decir, ah, si esto pasó hace 100 años, ya no es relevante. Hay que ver, ¿no? Es correcto. Hay que ver. Y también en el tema de, por ejemplo, esto de qué entendemos hoy por privacidad, por intimidad, de nuevo, no siempre va a ser claro y habrá momentos en los que, aun cuando el discurso del que estemos conociendo podría parecer que pertenece a estos ámbitos más privados, puede haber cuestiones particulares que digan, sí, pero esto lo hace algo que interesa a la sociedad. De nuevo, puede ser a un país, puede ser a una comunidad, puede ser a la colonia, ¿no? Vaya, depende mucho, depende del contexto. Y también en esto, te preguntaba yo por el paso del tiempo y por la sensibilidad que un tribunal ordinario o de constitucional tiene que tener a esta visión contemporánea de la libertad de expresión y sus límites, porque yo creo que hoy en día se observa una diferente configuración de la privacidad, por ejemplo, en las redes sociales, donde la gente, en esa advertencia de Warren y Brandeis, de El Chismorreo, pues es el propio usuario de la red social el que dice, aquí está mi vida privada, hoy comí esto, me fui a tal lugar de vacaciones, aquí les presento a mi familia, estoy conviviendo con esta persona, miren, aquí nos estamos tomando una cervecita. Y entonces... Es importante. La razón por la cual decimos que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio y tienen que tolerar una mayor crítica, no solo es por las funciones que desempeñan, que claramente son relevantes. También hay algo detrás que es el... Estas personas voluntariamente han decidido acceder a estos puestos o a esta situación. Es parte del trabajo. Creo que aplicando esta lógica de decir, bueno, si hay una exposición voluntaria, es algo que también hay que tomar en cuenta cuando se habla de intimidad y vida privada. Aquí el tema era una cuestión de honor, no era tanto que se estuviera ventilando algo de nuevo íntimo de esta persona. Estos asuntos tienen otro tipo de tratamiento. ¿Por qué? Puede ser que lo que se haya ventilado de la vida privada de alguien sea verdadero. Eso no excluye la responsabilidad, porque aquí lo que está en juego no es el que se le haya atribuido una falsedad, es el hecho de que se esté exponiendo algo a lo que no teníamos derecho de exponer. O que se está proyectando una imagen social de alguien que le causa una visión negativa. Sí. Entonces, también ahí es importante distinguir cuál es el derecho. Estamos hablando mucho del lado de la libertad de expresión, pero es muy importante distinguir cuál es el derecho de la personalidad que se está diciendo que se vio afectado el honor, la vida privada, la intimidad. O sea, y tiene tratamientos distintos. Es distinto. Pero todos con esas complejidades. Con esas complejidades. ¿Qué tanto, Manuel, te pregunto, impacta? Creo que la sentencia lo aborda, pero ahí es donde te pido tu intervención en este punto. El hecho de que la expresión que es materia de análisis por parte de la Corte en la sentencia la haya hecho alguien que se dedica profesionalmente a opinar no quiere decir que sea necesariamente tiempo completo porque quien suscribe la columna tiene, digamos, una descripción académica conocida, etc. Pero bueno, lleva muchos años interveniendo en debates mediáticos, en la prensa, tiene su columna desde hace mucho tiempo, etc. Y la gente lo identifica también en esa tarea periodística o de comunicación en un sentido amplio. Yo te pregunto, ¿esto es relevante o no? Sí, sí lo es, porque se puede ver desde dos ópticas. Alguien podría opinar o incluso una posición jurisdiccional podría ser como se dedica a esto, sabe perfectamente bien, es más, en este caso era un especialista en derechos humanos, sabe perfectamente bien de lo que está hablando y sabe perfectamente bien el alcance de las calificaciones que hace. Por tanto, tiene más responsabilidad sobre sus palabras. Otra opinión podría ser, u otra postura jurisdiccional podría ser, como es una persona que dentro de todas sus actividades también ejerce periodismo, necesita mayor protección, necesita mayor tolerancia, porque es una persona que está contribuyendo a la construcción del debate público, que aporta a la crítica de las personas, que es lo que nos va a hacer crecer como sociedad. Entre mejor informada esté una persona, mayores elementos tiene para construir una crítica que va a poner en cuestión, va a poner en duda, las actuaciones de los servidores públicos. Y claro que, ni modo, pues sí, un especialista en derechos humanos o una persona letrada o que está muy bien preparada, también puede tener derecho a emitir opiniones que a lo mejor van a incomodar a quien ejerce este servicio público. Pero, precisamente, esto es lo que provoca que se le dé todavía mayor relevancia al derecho de libertad de expresión, porque se tratan de temas que son de interés público y que, además, nos construyen como sociedad. Entre más informada esté la gente, más elementos va a tener para cuestionar a los servidores públicos que manejan recursos para controlar el ejercicio de estos. Entonces... Oye, y a su vez esto, Manuel, me parece, la sentencia un poco lo afirma cuando habla de la democracia deliberativa y de la deliberación y el debate que tiene que estar protegido en un sistema democrático. Esto nos beneficia a todos. Lo que tú estás diciendo es para beneficio de todos. Así es. O sea, independientemente de que, en este caso, pues, pudo haber habido una discusión entre dos individuos, etcétera. Pero, al final del día, yo creo que una sociedad informada es una sociedad que crece, pero en la que crecemos todos, mejor dicho. De hecho, el derecho a la libertad de expresión, digo, como todos los hechos, es muy bonito, pero otra vertiente del derecho a la libertad de expresión no nada más es derecho a expresar ideas, sino también derecho a recibir información. Entonces, entre más información se pueda recibir, bien sustentada, de la manera más responsable posible, pues, como tú lo acabas de mencionar, es para que crezca toda la sociedad en conjunto. Ahí está. Bueno, vamos a una pausa. No se vayan. Regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo 30 diagonal 2020. Y, bueno, ya lo han escuchado de voz de ellos mismos, de nuestros invitados, los alcances, los límites, las discusiones alrededor de la libertad de expresión. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso. En este su programa ya lo dijo la Corte para continuar en el análisis de esta sentencia, la que resuelve el amparo directo 30 diagonal 2020 con nuestros invitados. A ver, Mariana Aguilar, nos decía Manuel antes de la pausa, la persona que realiza la expresión, esta consideración del ejercicio periodístico, etcétera, que también podríamos, como te lo preguntaba yo, en relación a los ámbitos cambiantes, fluidos, diría algún sociólogo, líquidos de la modernidad en relación a qué es una información que afecta a tu vida privada, tu vida íntima, tu vida familiar, etcétera. Y en el mismo tenor te planteo, ¿puede el concepto de periodista también estar sujeto a una evolución? Y te lo planteo por esto, Mariana, en la sentencia se cita la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 5 diagonal 85. Bueno, de los años 80 del siglo pasado a esta parte, ha habido cambios importantísimos en la tarea periodística. Yo escuché a alguien que lleva muchos años de experiencia en el periodismo que me decía, con las redes sociales, cada persona potencialmente puede emitir un reportaje hasta en su cuenta de Twitter, ¿no? Con sus dos seguidores, pero ahí está informando. Con sus dos seguidores, bueno, o con sus 100 mil seguidores, porque luego también hay medios de comunicación, un influencer, ¿no? Influencer, ahora sí, sí, cierto. Qué maravilla. Entonces, ¿tú crees, Mariana, te quiero plantear esto, que también en esta lógica pudiera haber una apreciación evolutiva por parte de los tribunales? Sí, también, definitivamente. O sea, creo que, ni siquiera llegando todavía a las cuestiones tecnológicas, estamos aquí hablando de un columnista que a lo mejor en estricto sentido suena raro que lo encuadremos como periodista, ¿no? Este concepto debe ser entendido en un sentido amplio y obviamente que se vaya adaptando a las circunstancias de cada época, de cada lugar. Entonces, bueno, abarca también a personas que no ejercen una labor así de investigación y de noticias basadas en hechos como las que estábamos comentando hace rato, sino a quienes también están formulando opiniones y definitivamente podrá también alcanzar a otras personas porque creo que el quid va a estar en qué es lo que hace esta persona, ¿no? La labor, no tanto el título de que alguien diga, tú sí eres periodista, tú no eres periodista. No, vamos a ver qué es lo que estás haciendo, cuál es tu profesión o cuál es tu actividad cotidiana. Si yo me estoy dedicando de pronto a informar sobre algo, pues claramente voy adquiriendo, aquí es el tema, una proyección pública, ¿no? La gente me empieza a conocer de poco o de muchos, no sé, como esta persona que está informando, que está opinando sobre cosas que son de relevancia para el momento actual. Entonces, sí, yo creo que todos los conceptos que estamos tocando aquí es clave entender que no hay definiciones exactas, acabadas y esto es lo que es y lo que se salga de ahí no va a caber, no. Es atendiendo, de nuevo, digo mucho, al contexto, a las personas que estén involucradas, a cuál es la, específicamente para la persona que está haciendo la expresión, de nuevo, ¿qué es lo que hace habitualmente? ¿No? No va a ser lo mismo que yo un día, no sé, le escribí un tuit y ya, a una persona que ya, usted doctor tal vez, ¿no? O sea, tiene una mayor presencia y hace este tipo de actividades, de, sí. Sí, sí, que la gente ya está acostumbrada que estás escribiendo, que estás participando, etcétera. Y te citaba yo la opinión consultiva porque recordarán ustedes que en ese caso la Corte Interamericana abordó una regulación de colegiación obligatoria para periodistas en Costa Rica y precisamente lo que decía es no, no podemos conceptualizar al periodismo desde un punto de vista formal de, tú tienes una licencia para ejercer el periodismo, tú no, etcétera. Y con otros riesgos. Con otros riesgos, pero, pero me parece que la interpretación, y es muy interesante cómo se proyecta tantos años después, es que la figura de quién es periodista es algo que está abierto. Sí. No es algo que, no, tú traes la etiqueta, pero, no, 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 espera, la Corte dice, ¿quién aporta información? ¿Quién aporta al debate? ¿Quién sube un tuit? Claro, ¿y quién va a decir efectivamente tienes que cumplir estos requisitos o no? En ese caso era para pertenecer al colegio, ¿no? Pero, bueno, en general, o sea, justo no podemos hacer tampoco un listado sobre quién va a cumplir este perfil. Y creo que también sería importante mencionar, hemos hablado aquí de una protección reforzada a las personas que cotidianamente se dedican a a divulgar información, a hechos, a opinar sobre estos hechos, pero también, del otro lado, es que viene una responsabilidad y por eso también, hablando del tema de la diligencia en la verificación de que estos hechos pues sean lo suficientemente veraces, definitivamente, pues no va a ser lo mismo lo que se nos pueda exigir a lo mejor aquí a Manuel y a mí a lo que se le pueda o lo que se pueda esperar de una persona que se dedica a esto. No hay una obligación como tal de que esta persona lo demuestre, pero bueno, así van jugando este estándar porque, bueno, habrá otros casos y hay muchos casos de libertad de expresión donde ni hay periodistas ni hay funcionarios públicos. Entonces, justo es el tema de identificar muy bien todos estos aristas de nuestros asuntos para delimitar muy bien cuál es el estándar que vamos a aplicar, cuáles son las exigencias a las que vamos a someter el discurso expresivo a la información que se está divulgando. El siguiente tema, Manuel, ahorita nos platicaba, bueno, tú mismo, Mariana, en esta intervención que acabamos de escuchar sobre la persona que realiza la expresión. Ahora, yo te quiero plantear el siguiente tema que también en estas secuencias es abordado en este orden, pues, por la sentencia que es la persona que alega un daño porque ya ustedes mismos nos compartían, nos manifestaban que se trata de alguien que había tenido una responsabilidad política y yo agrego también una responsabilidad política de alto nivel, no un servidor público que, digamos, todos tienen derecho humano, pero, digamos, que pudiera tener menor proyección o, pues, hasta menos responsabilidad en el sentido que no manejaba dinero público, aquí se trata de alguien que manejó presupuesto, un gran presupuesto, que, en fin, que hizo una tarea de gran relevancia, etcétera. ¿Cómo impacta eso en la argumentación que ofrece la Suprema Corte en la sentencia? Pues, es un componente, como bien lo dices, de hecho, así se maneja en la sentencia, es un componente que no puede faltar en este tipo de casos, el análisis de quién es la persona que está alegando un daño con la expresión de la opinión y qué es lo que se debe verificar, qué rango tenía, qué tan participativo estaba dentro de la vida política en ese momento, de qué manera impactaron sus actos como servidor público en la sociedad, ¿no? Y de ahí se va midiendo entonces, pues, también la protección que merece las opiniones que sobre él se emiten, porque, obviamente, el estar en una posición en donde se ejercen recursos públicos o se tiene una participación relevante frente a la administración pública, sí va a minorar un poquito esta protección hacia lo que se dice de este servidor público, siempre cuidando que en el contexto de las opiniones sean, o tengan cierto vínculo con estas cuestiones de interés público, porque tampoco se trata, el derecho de expresión tampoco permite a quien emite opiniones de ofender sin más al servidor público y que pueda incurrir incluso, pues, en una, hasta palabras que puedan incurrir en discriminación, por ejemplo, o que ofendan a su familia, cuando no tiene nada que ver ese tema con el ejercicio de la administración pública o del servicio público. incluso por ahí, Manuel, hay una tesis que está citada en la sentencia de un asunto anterior, ya tiene rato, quizá una década, a partir del cual se genera una tesis que dice que no tiene protección constitucional en México el derecho al insulto, no existe un derecho al insulto, ¿verdad? O sea, no hay un derecho al insulto, pero sí se permite que se expresen opiniones que a lo mejor pueden incomodar al servidor público, porque es parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. No es que haya una ley que nos dé el derecho de ofender a las personas, pero sí de expresar cierta molestia por sus actos, y eso es lo que pues sí está todavía amparado por el derecho de la libertad de expresión. Lo que sí no está amparado por el derecho de la libertad de expresión es cuando esas ofensas se hacen fuera del contexto del interés público y que no guardan relación con este tipo de opiniones. Pero regresando a la pregunta o al tema de la persona que alega la reparación de este daño, pues sí es un elemento muy relevante para analizar este tipo de casos, porque a mayor exposición pública es un poquito menor esta protección de lo que se opina sobre esta persona. Manuel, te pregunto, en relación a esto mismo que apuntabas, en este caso se trataba de una persona que había ocupado una responsabilidad política, pero pudiera haber algún matiz o algún grado diferente de protección de la libertad de expresión de aquellos que llamamos personajes de relevancia pública, no servidores públicos, ojo, personajes que en el debate de una sociedad por una razón u otra asumen un cierto papel, un cierto rol, en fin, que nos interesa saber de ellos, ¿qué podemos decir ahí? De hecho, este caso es un ejemplo del criterio de la primera sala en este tipo de cuestiones, ¿qué sucede cuando la persona no es servidor público, no es servidora pública, pero sí tiene participación en actividades de interés público, en la vida política y social del país? También, también sucede como si fuera un servidor público. Aquí es algo, si lo ponemos, por ejemplo, cuando estamos hablando de las personas que emiten opiniones, no necesariamente tienes que tener una licencia de periodista, lo que importa es que estás ejerciendo un derecho de opinión o de libertad de expresión. Del otro lado es algo parecido, no importa si tienes un nombramiento vigente, si estás en funciones, si ya estás jubilado, si ya te dedicas a escribir, sino cuál fue tu participación o tu actividad de interés público que te pone en esta situación en donde se vale que se critica lo que estás haciendo o lo que hiciste, ¿no? Porque pudiera acontecer que los hechos se dieron lugar cuando esta persona ya no era servidor público, ¿no? No importa, lo que importa es qué pasó mientras fuiste servidor público, ¿no? Claro que entra también en este ámbito de protección del derecho a libertad de expresión para quien opina de esa persona. También, también estaría ahí. Así es. Mariana, regreso contigo. Hay, en todo este debate, creo que la sentencia aporta una construcción conceptual, dogmática, impresionante, es probablemente una de las sentencias de la Corte que con mayor amplitud trata la libertad de expresión. Por ahí se menciona un tecnicismo que hasta está en latín, ¿verdad? pero que pues forma parte del debate contemporáneo sobre libertad de expresión que es la excepcio veritatis. La excepcio veritatis. ¿Qué es esto de la excepcio veritatis? Cuéntanos. ¿Y por qué es relevante en el contexto de la sentencia? Es un paso atrás. Hablamos de que habrá un ejercicio abusivo de la libertad de expresión por llamarlo de alguna forma o una expresión que no esté protegida por este derecho. El caso que estábamos tratando aquí era ver si había información. La información que se divulgó o la información a partir de la cual se construyó la opinión es falsa y no solo es falsa si la persona que la divulga o la persona que opina conocía esa salvedad o no se demuestra un ejercicio diligente en la comprobación de la veracidad de esta información. Cuando hablamos de este ejercicio diligente y de la veracidad de la información lo que nos dice la esceptio veritatis es este principio que juega vamos a decir en favor de la persona que se expresa es decir no te pueden obligar a que tú vengas y traigas todas las pruebas de la veracidad de lo que dijiste o sobre lo que opinaste o de que sí seguiste así todo este procedimiento investigativo que se yo de comprobación. No se te puede exigir para evitar la responsabilidad que te están atribuyendo sin embargo puedes hacerlo para defenderte de hecho en este caso sucedió en la columna había elementos suficientes sobre la veracidad o bueno sí sobre la veracidad de los hechos que se estaban ahí mencionando y sobre cuál fue el proceso no se concluye que algún hecho fuera falso ¿verdad? No 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 o sea de hecho por eso nos quedamos como muy al inicio pero aún cuando los hechos no eran falsos o no se demuestra que fueran falsos la persona el columnista aporta información adicional a la que ya estaba en la columna para decir mira encima lo que yo dije aquí se comprueba con esta información que son documentos públicos que están en esta página en fin era también información vamos a decir que estaba al alcance de todas las personas en portales públicos eso fue una cuestión él ejerció esta exceptio veritatis a efecto de robustecer su defensa aún cuando no era una obligación que él tenía en todo caso la falsedad tiene que demostrarse por la otra parte hay un juego aquí de cargas probatorias pero bueno específicamente el principio este que comentamos es no me pueden obligar a demostrar la veracidad de lo que dije o cuál fue el proceso que seguí pero tengo la opción de aportar más puede ser una línea de defensa y te lo preguntaba María porque eventualmente alguien que esté viendo el programa este programa lo ve gente del gremio jurídico gente de fuera del gremio jurídico pero en relación a quienes ejercen el derecho pues pudiera ser una línea útil de defensa como lo ha sido en el derecho comparado también es decir cómo te vas a ofender decir no no mira es que esto pues es apegado a lo que sucedió sin embargo creo que sí hay una razón importante por la cual no es una opción pero no una obligación exacto porque si tuviéramos todos cada vez que nos expresamos de algo tener que tener nuestros respaldos a la mano que estamos haciendo disuadiendo el debate estamos inhibiendo este flujo de información de opiniones de ideas y como ya lo mencionaba Manuel hace rato se entiende que la libertad de expresión es muy importante para los estados democráticos los estados constitucionales y si ponemos este tipo de tarabas desde un inicio no se va a fomentar las cosas que estamos buscando se produce el efecto inhibitorio como dicen en la jurisprudencia norteamericana para terminar Manuel Andrade estamos ya terminando el programa que concluye que concluye la sentencia entonces bueno la sentencia concluye que en este caso en específico debe revocarse la decisión de la sala civil porque no resolvió conforme a todos estos criterios que hemos tratado ahorita sobre la protección del derecho a la libertad de expresión se trataba de un discurso o de una opinión protegida especialmente por el derecho a la libertad de expresión al tratarse de un tema de interés público y que no podía estar sometido a las exigencias que se habían impuesto en esta sentencia civil de demostrar los hechos con pruebas fiacientes y además de contar con una resolución con carácter de cosa juzgada para que el periodista pudiera emitir su opinión entonces la conclusión fue otorgar el amparo a la persona que emitió estas opiniones en una columna y pues en contraparte se condenó al gasto de costas a la persona que fue a demandar al periodista correcto Manuel Andrade Mariana Aguilar gracias gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa ya lo dijo la corte en el que analizamos los fallos emblemáticos las sentencias más relevantes del tribunal constitucional de México hasta pronto gracias a todos a todos a todos a todos a todos que hagan